Ah, vamos al lío, una sesión de Perico y Sánchez En la oscuridad de la noche se encienden las luces, comienza el derroche Dos DJs en la sala preparados para la fiesta Perico, la oveja negra y Sánchez y el rey de las mestras Paquete, paquete en cada copa, no inventes, no inventes, la fiesta va a estallar Dos DJs desde casa, en su propio altar, donde la música reina sin cesar Potencia House en la pista a volar, Perico y Sánchez, King, hay quien los pare Viz que retumba en cada compás, Potencia House, siente la libertad Por cada mezcla desatan emociones, el pulso acelerado, las sensaciones de Perico, con su estilo único, rompe barreras, Sánchez que en los platos dominas, no perderás Sánchez que en los platos Paquete, paquete en cada compás, no inventes, no inventes, la fiesta va a estallar Dos DJs desde casa, en su propio altar, donde la música reina sin cesar Potencia House, la energía va a estallar, Perico y Sánchez, King, sin descansar Sonidos que invaden, te hacen mirar Potencia House, es tiempo de volar Potencia House, Potencia House